Hola, hoy les daré el consejo de cómo hacer una línea delgada con un pincel grueso. La verdad es que para lograr una línea delgada no se necesita ningún pincel distinto, ni un instrumento diferente, solo hay que el trabajo, la práctica te da el pulso para lograr una línea delgada. Entonces hoy te voy a enseñar cómo lograr con un pincel grueso una línea delgada. Estamos trabajando con acrílico, que el acrílico es una pintura a base de agua, por lo tanto tenemos agua. Entonces el pincel debe estar muy plano y con poca presión tú tiras la línea hacia abajo. Puedes trazar la línea de forma suave. Si lo haces suave te va a quedar una línea muy delgada. Si apoyas más el pincel te va a quedar una línea más gruesa. Ahora, si quieres adelgazar la línea, vas con un pincel limpio, sin pintura, solo con agua y comienzas a limpiar en el costado. Entonces así logras una línea aún más delgada.